Residentes en la urbanización Los Maestros Tercera Etapa externaron preocupación ante el deterioro de sus calles, haciendo un llamado a las autoridades locales sobre la situación. ¿Ustedes ven cómo están estos? Esto es algo, pero... Y cuando llueve, esto es una laguna, que da aquí, en la cintura. Y no hay esta en la mano, son la mayoría de las calles de aquí. ¿Y las autoridades han pasado? No, por aquí no ha pasado nada. Bueno, ahora que hagan algo con nosotros, porque mira cómo que estábamos viviendo. Y cuando llueve, eso da pena, yo ni quiero que acá se nublé, porque cuando está así nublado, yo estoy asustado con todo el aguacero, ¿ves? Y ahora que va a arreglar, que va a arreglar, no arregla nada. Claro, a veces ni lo mandamos, pero lo de azar que hay para acá, y el agua, el aguacero en toda la calle. Para NTN, su noticiero regional. Jesús Daniel Villalona.